Entró en vigencia el acto legislativo 2 de 2019. La reforma constitucional que establece que de ahora en adelante conductas como el narcotráfico y el secuestro no serán conexos con el delito político, fue promulgada por el presidente de la República, Iván Duque. La nueva norma no afectará al acuerdo de paz alcanzado con las extintas FARC, pero sí tendría impacto sobre eventuales negociaciones con grupos al margen de la ley, como el ELN. El acto legislativo fue impulsado en el Congreso de la República por el partido Semper.